Modelo y Modela ¿Modelo y Modela? Por supuesto, somos un canal completamente moderno e inclusivo Hola, soy Anabel y no soy como la de la película Muy bien, yo soy Bienvenidos a nuestro canal Oh, mis amigos, ¿sabes? Para esta semana quiero hacer algo diferente ¿Y qué tienes cansado? Y les paciente a todos ustedes, en exclusiva, el único e inigualable Le Mapache León Pero, Mapache, lo que yo no entiendo es que vamos a hacer un video leyendo Oh, no, 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 dégalo cuando podrás ver que es un libro con mucha gente Ay, ¿cuándo te tomaste esta foto con Kiwi? Ah, pues capitana, todavía no lo he tomado, pero precisamente ese es el Mapache León de hoy Quiero imitar unas fotos que he visto de un querido juego llamado Panky Él es un Mapache rescatador de las Islas de las Bahamas y junto con sus amigas caninas Se tomó muchas fotos y son grandes estrellas en Instagram y en Facebook Bueno, aquí te has subido la última invitada especial que es Kiwi Rayo Menos Oh, bienvenida Kiwi Ella no es la pareja mayor Y falta solo Ujuba Chuchuba, arriba Con ustedes, Lujuba y Kiwi, que van a ser nuestras actrices especiales para el día de hoy Listo, vamos a comenzar Listo, acústate Eso, voy bien Está bien, déjame posicionarme Chuchuba, bajo Chuchuba, chuchuba Déjame ver como que viene Listo, vamos con la siguiente Tú vas a levantar las paticas así Y Kiwi vas terminando al frente A ver, Kiwi ¿Cómo debo ponerme así? A ver No me vas a morder, Chuchuba Yo sé que no te gusta que te toquen No, a mí me encanta que me consientan No me gusta que me toquen a las siete de la mañana A ver Nos va a tocar con un chuchuba, Chuchuba Muy bien Ay, sí, está bien Levanta las patas Levantate Eso Se le ponen las patas cortas Bueno, vamos, Sánchez Déjame verla No sé, me parece que está muy bien Ay, sí, me encanta Bueno, muchachas Haz tus posiciones, por favor Esta no sé si va a quedar igual ¿Por qué? Porque yo no sé si chuchuba se queda igual ¿Eso es tú de una profesional? Ah, ah, ah Ahí Mira Abajo Quieta ahí ¿Listos? Vamos, si jugas tú de una profesional Listo, haz su posa Listo Muy bien Un logado No es un logado, Jovi Cuento Mostro, la que sigue Morido Muy bien Quieta ahí A ver No, no salió muy buena Vamos a la siguiente Listo, te lo voy a mostrar A ver Déjame ir ¿Listo? 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 Sí, la pasamos súper bien Queridos amigos Si a ustedes les gustó este video Pueden darle a Reina Reima Para indicar que les gusta Y también Denle a Reita Y si quieren saber qué hace Kiwi y Uchua También pueden seguirlos con el hashtag Kiwi Rayolos y hashtag Uchua la chihuahueña Nos dejamos a la próxima vez a mí Aquí en Kiwi y Uchua Chao